El 5 de mayo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y su relación con otros derechos con perspectiva de género, la cual ya fue notificada. Dicha opinión consultiva fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte realizó una interpretación sobre el alcance de la protección otorgada por los artículos 26, 13, 15, 16, 24, 25, 1.1 y 2 de la Convención Americana, 3, 6, 7 y 8 del Protocolo de San Salvador, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención de Belén do Pará, 34, 44 y 45 de la Carta de la OEA, y segundo, cuarto, décimo cuarto, acto, vigésimo primero y vigésimo segundo de la Declaración Americana, en relación con la materia traída a consulta. En particular, la Corte se pronunció sobre lo siguiente, el alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, su relación con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la reunión y el derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias. El contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos sindicales, el deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales, y el alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de las normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambio en el mercado de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías. El Tribunal destacó que la libertad sindical debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, lo que incluye que éstos gocen del derecho de creación y afiliación a las organizaciones que consideren convenientes, a una adecuada protección en el empleo contra todo acto de coacción directa o indirecta tendiente a menoscabar el ejercicio de la libertad sindical y a desarrollar actividades sindicales. Asimismo, consideró que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses, por lo que los Estados deben abstenerse de intervenir en los procesos de negociación. Respecto al derecho de huelga, señaló que es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales, por lo que los Estados deben proteger el ejercicio de este derecho a través de la ley. La Corte abordó la relación que existe entre la libertad de asociación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad sindical y la negociación colectiva y sus consecuencias sobre los contenidos del derecho al trabajo y de sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias. En ese sentido, señaló que la protección de la libertad sindical cumple una importante función social, pues la labor de los sindicatos y de otras organizaciones de empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras permite conservar o mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y las trabajadoras, y en esa medida su protección permite la realización de otros derechos humanos. De esta forma, la libertad sindical es fundamental para permitir una adecuada defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, incluido su derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Al tiempo, la garantía de los derechos de reunión, asociación y expresión resultan fundamentales para el ejercicio de la libertad sindical. Por otro lado, el tribunal enfatizó que no cabe duda que existe una prohibición expresa a realizar cualquier conducta que pueda ser considerada discriminatoria respecto del ejercicio de los derechos sindicales de las mujeres. Sin embargo, advirtió que los estados deben adoptar aquellas medidas positivas necesarias, revertir o cambiar situaciones discriminatorias, lo cual requiere al estado avanzar en la existencia de una igualdad real entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos sindicales. Estas medidas deben dirigirse a garantizar, entre otros, el derecho de las mujeres de igual remuneración por igual trabajo, la tutela especial de las mujeres trabajadoras cuando se encuentran embarazadas, el equilibrio de las labores domésticas entre hombres y mujeres y prevenir la violencia y acoso sexual en el ámbito público y privado. Finalmente, la Corte consideró que la regulación del trabajo en el contexto de nuevas tecnologías debe realizarse conforme a los criterios de universalidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, garantizando el trabajo digno y decente. Los estados deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter, centradas en las personas y no principal ni exclusivamente en los mercados, que respondan a los retos y las oportunidades que plantea la transformación digital del trabajo, incluido el trabajo en plataformas digitales. En específico, los estados deben adoptar medidas dirigidas al reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras en la legislación, como empleados y empleadas, y al pleno reconocimiento de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. En el marco del proceso, que es ampliamente participativo, se recibieron 61 observaciones escritas por parte de estados, organismos estatales, organizaciones internacionales y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e individuos. Pueden encontrar todos los escritos en nuestro sitio web. A su vez, en el marco de la presente opinión consultiva, los días 27, 28 y 29 de julio de 2020, se celebró una audiencia pública de modo virtual, donde la Corte recibió las observaciones orales de 38 delegaciones. El video de dicha audiencia pública está disponible en nuestro canal de YouTube. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.